Bienvenidos a Nueva la Campana aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo señores y este campanazo va dirigido a los que dicen ser jefes de prensa del equipo corazón, o sea del Cor Tuluá. Pues por ahí escucharon un comentario donde este personaje afirma que los informativos que se emiten en Tuluá no son muy vistos, es decir, que tienen bajo rating. Lo cual me parece muy mal hecho de su parte. Pues si alguien le debe difusión de sus logros es a los medios de comunicación, pues somos el canal entre ellos y la hinchada. O díganme si no les sirve que se hable bien del equipo local. Que quede bien claro, esto no es una pelea, lo que pasa es que a mí sí me escriben y hasta me paran en la calle para preguntar sobre lo que pasa con el Cor Tuluá. Y eso que no somos tan vistos, como dice aquella persona. Hagamos una comparación. Si nos vamos a estadísticas, pues el estadio 12 de octubre lleno lleno nunca ha estado cuando el equipo juega. Pero en cambio, nuestro noticiero y especialmente esta sección de la campana sí es muy vista y en diferentes partes del departamento, del país y hasta en el exterior. Bueno, pero eso no debería compararlo. Otra cosa, ¿cuántos conocen al jefe de prensa de este equipo y su labor? Que levanten la mano a ver si alcanzamos a contarlos. Bueno, es solo un comentario. Suena, suena la campana. Sigue sonando nuestra campana, señores. Ahora quiero hacer una invitación a los jóvenes padres de familia. Pues se acerca la temporada de cometas y hay que evitar cualquier accidente. Especialmente aquellos que ocurren por elevar estas cometas en lugares llenos de redes eléctricas. Por eso es mejor hacerlo en espacios despejados y en compañía de adultos. Ese es mi mensaje para que tengamos una época llena de diversión y sin preocupaciones. Ah, y aprovecho también para invitarlos al festival de cometas que se celebrará el próximo fin de semana en el aeropuerto de Farfán. Invitados todos, señores. Y hasta aquí todos los comentarios en la campana y también nuestra emisión de noticias. Por el día de hoy, los esperamos en una próxima emisión con más información. Ahora los dejamos con los hechos más importantes del día aquí en CNS Noticias. Las noticias que usted quiere ver. ¡Gracias!